Buenas tardes, buenos días o buenas noches, todo depende del momento de hoy en que estemos viendo este video, bien, ok, en el video de hoy quería reaccionar un poquito a este video de Dante GTX, bien, por el nombre ya me doy una idea que creo que le gusta Del McGrane, creo que le gusta Del McGrane, pero bueno, broma aparte, él lo ha reconocido básicamente su nombre, Dante GTX, por eso, es por Dante, el personaje de Del McGrane. Primero que nada, decir que simplemente, a ver, yo no soy una persona que tenía favor ni en contra de lo que va a decir, simplemente quiero dar mi punto de vista acerca de las cosas que va a decir, o acerca de las diferencias que va a dar entre una consola y una PC básicamente, ¿no? Bueno, en este video particularmente nos va a dar la opción de por qué comprar una PC antes que una consola, bien, pero bueno, yo entiendo básicamente que es su punto de vista, por lo tanto lo que vamos a discutir es su punto de vista, no vamos a discutir a la persona, vamos a ver, sino que simplemente vamos a discutir algunas cositas, bien. Hola, ¿qué tal? En el anterior video hablé de 5 puntos negativos de ser PC Gamer, o más bien lo que dicen por ahí. En ese video expuse algunas cosas que pueden llegar a ser malas a la hora de comprarse un PC y elegir esa plataforma para jugar. E hice algunas comparativas contra las videoconsolas actuales, además de hablar un poco especulando sobre la futura Xbox Series X y la PlayStation 5. De lo que no hablé fue de todas las ventajas de tener un PC. Ya sabéis que para mí un ordenador no es la mejor opción para todo el mundo, ya que no todas las personas buscan lo mismo, ni piensan de la misma forma, ni viven bajo las mismas circunstancias. Ahora bien, el PC es mi plataforma favorita para gaming, sin ninguna duda. Ahora os voy a citar algunas cosas que me encantan de jugar en PC. Pero antes, un pequeño anuncio de algo que os puede interesar y empezamos. Este video está patrocinado por GBG Mall, una web de claves de software donde, entre otras cosas, podéis comprar claves OM de Windows 10 para así poder activar vuestro sistema operativo de una forma mucho más económica que comprando la versión retail de Microsoft. Por supuesto, es completamente legal y podéis pagar con Paypal. En la descripción tenéis un código de descuento para comprar a precios todavía más bajos y también os dejé más información sobre estas claves y cómo usarlas. Sigamos con el video de hoy. Puede que con la salida de las nuevas PlayStation 5 y Xbox Series X tengamos alguna parte o alguna de estas ventajas que citaré que hay en PC a día de hoy en comparación a las consolas. Pero nunca nos darán tantas posibilidades. Número 1. Juega con cualquier Game Pass. Hace unos años, el mando por excelencia para jugar en PC era el de la Xbox 360, ya que tenía una total compatibilidad con cualquier videojuego y la sigue teniendo. Es conectarlo por USB y listo, se configura automáticamente. Y sí, también se puede conectar de manera inalámbrica. Solo hay que ir asignando la función botón a botón en el caso de que la usemos con un emulador. Pero después guardamos esa configuración y ya no lo tendremos que volver a hacer, nos llevará apenas un minuto. Ahora en Windows también tenemos una completa compatibilidad con los controles de PlayStation 4 y Xbox One. Y creo que el mando de la Switch también tiene esta compatibilidad a día de hoy. Y no solo eso, sino que también podemos comprar controles mucho más económicos, pero ya no tienen una configuración automática y tendremos que utilizar un programa y hacer nosotros esa config de manera manual. Y sí, podéis jugar varios a la vez. Por ejemplo, vais a jugar al FIFA y puedes estar tú con el mando de PlayStation 4 y tu amigo con el de la Xbox One. Y no hay ningún problema. Número 2. Juega al más alto. Bueno, primero, uno. Podemos jugar con cualquier mando, eso es cierto. Ok. Pero hay que también tener en cuenta que, por ejemplo, en consolas como actualmente, en consolas como Xbox y consolas como PlayStation, ¿bien? Existen mandos alternativos. Si tú estás adaptado, digamos de esta forma, yo entiendo a lo que se refiere. Hay gente, por ejemplo, hay personas como yo, que se adaptaron a utilizar este tipo de mandos. ¿Bien? Con la cruceta, o sea, con los mandos cruzados, ¿bien? Con los analógicos cruzados y con la botonera de este lado, básicamente. Y con el dipa de acá abajo. ¿Bien? Y hay otras personas que están acostumbrados a utilizar los mandos, los dos analógicos aquí, el dipa de acá arriba y los botones de acá arriba. ¿Bien? Ahora hay un detalle que él no tomó en cuenta y es que, básicamente, tú no tenés que comprarte únicamente el mando original que te viene de la consola. ¿Bien? Tú puedes comprarte empresas como Razer, Ori y otras empresas, bueno, que no recuerdo, creo que incluso Mazda, no recuerdo, hacen tanto mandos similares. Por ejemplo, puedes encontrar mandos para PlayStation 4 que se parecen, que son exactamente igual al mando de Xbox One. ¿Bien? Wow, de Xbox 360. Y puedes encontrar también arcades, o sea, puedes encontrarte con que hay stick arcades que son compatibles también con PlayStation 4. Incluso muchas veces también son compatibles con todas las marcas. ¿Bien? Ahí particularmente yo recuerdo que hay un mando que es compatible con Xbox One, con PlayStation 4 y con PC. ¿Bien? Puedes jugar con cualquier mando. Detalle es que, a ver, también detalle es que, ten en cuenta esto, Xbox no le va a crear compatibilidad de forma nativa con su mando a la competencia. ¿Bien? Pero tú puedes encontrar un mando que sea igual al de Xbox One, si es una cuestión de jugabilidad, si es una cuestión de usabilidad, tú puedes encontrar un mando igual a un Xbox One hecho por un tercero y que va a funcionar igual. ¿Bien? Incluso seguramente ese mismo mando funcione también en tu Xbox One. ¿Bien? Por lo tanto, esta primera opción yo te la discuto. Porque a día de hoy, en una consola puedes tener varias usabilidades diferentes. Incluso a día de hoy, por ejemplo, en consolas como PlayStation, PlayStation, no sé. Pero por ejemplo, Xbox One yo sé que tiene compatibilidad con mouse y teclados. O sea, a día de hoy, si tú crees que puedes jugar a juegos competitivos, puedes jugar de forma... Puedes jugar con un formato competitivo también, si acaso, con un mouse y un teclado. Salto a nivel competitivo. En PC es donde podemos obtener la mejor experiencia en gaming posible. Y si queremos competir, es la mejor plataforma. De eso no hay ninguna duda. Ya no solo estoy hablando de mejores gráficos que en consolas, sino de una mayor cantidad de FPS. En las consolas actuales, como mucho, podemos jugar a un máximo de 60 FPS. Y en PC podemos jugar a un máximo de 240 representables. Para eso necesitamos un monitor de 240 Hz y un PC gaming lo suficientemente potente para mover el videojuego en cuestión a esas... Ok, vamos a ver. Experiencia competitiva. Y dice que mejores gráficos y mejor tasa de refresco, básicamente. Bien, vas a explicarte una cosa, Dante. Los jugadores que realmente juegan... Las personas que realmente juegan en competitivo no juegan en alto. No juegan en luta. Juegan en la resolución más baja posible. O sea, la calidad más baja posible. Ampliando el rango de visión lo más posible. Y para sacar mayor cantidad de FPS. O sea que en este caso, a una persona competitiva le da igual si tú puedes jugar con mejor calidad gráfica en juego. Porque lo que importa es la cantidad de cuadros. Bien. Y es cierto que a día de hoy en las consolas no puedes llegar a 240 Hz, básicamente. Pero sí puedes llegar a 120. Consolas como Xbox One, por ejemplo, a día de hoy la Xbox One y la Xbox One X a través de software habilitaron la compatibilidad con resoluciones como sean 1440p y hasta 120 FPS. Bien. Por lo tanto, a día de hoy seguramente muchos juegos competitivos como puede ser Fortnite, como puede ser Overwatch, ya se pueden correr. En una Xbox One X ya se pueden correr a 120 FPS. No son 240. No son 240. No es lo mismo. Pero se puede jugar. Y ya le digo, si sumas a eso, si a eso le sumas, que además ya le digo en Xbox One, puedes tener, puedes conectarle un teclado y un mouse. Bien. Entonces, a día de hoy jugar en Xbox One y jugar en una PC a un juego competitivo es prácticamente lo mismo. Bien. También va a depender, eso va a ser, es una cuestión también de software. Es una cuestión de que los desarrolladores vayan agregando compatibilidad con esas 220 FPS. Bien. Pero yo particularmente yo estoy viendo que, a ver si lo tengo por acá todavía. Si lo tengo por acá todavía. Estoy mirando este video que nos explica básicamente que la Xbox One, por ejemplo, este video aquí, nos explica que la Xbox One, este video tiene un año ya, casi dos años tiene, sí, más de un año que salió. En este video nos explica básicamente que la Xbox One nos permite cambiar la resolución interna del juego. Bien. Y nos permite cambiar las 3 frames también. Entonces, si tú querés jugar en modo competitivo en una consola como Xbox One, y si el juego lo permite, tú podrías poner el juego a 720p y a 120Hz. Bien. Es como que estuvieras, como el mismo que empecé estuviera bajando básicamente la calidad gráfica. Pero es así, lo podés poner a, 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 vamos a ver si lo muestro por acá. Precisamente, en este video está hablando eso, de la parte competitiva de los videojuegos. ¿No? Y explica que el, la consola te permite bajar la resolución a 720p, o sea, pone de 120p, 1080p o 1440p. Bien. Y ahí yo creo que también se puede jugar a 2K también. Eh, perdón, a 4K, perdón. Eh, se puede jugar a 120p. Ya después es una cuestión de que, eh, las desarrolladoras pongan el soporte, eh, a los juegos. Permitan que sus juegos se puedan jugar a exacto de frames. Pero yo supongo que, a, a, a Overwatch, o sea, a Activision Blizzard, le va a convenir que, eh, la gente, que más profesionales intenten ir hacia, hacia, hacia consolas como Xbox One. ¿No? Así que, supongo yo que muchos de estos juegos ya deben tener su oporte nativo. ...grandes cantidades de fotogramas por segundo. Gracias a esto, al menor input lag y bajo tiempo de respuesta y menores latencias en todo, el PC es la plataforma reina para el mundo competitivo. Número 3. Comprar juegos... Y ahí vamos a lo mismo. En cuanto a la latencia, en cuanto a los tiempos de respuesta, ese tipo de cosas, lo mismo. Eh, en las consolas tenemos latencia, o tenés menor tiempo de respuesta, por, eh, limitaciones de hardware. Pero las limitaciones de hardware vienen por el hecho de que lo que tú compras. ¿Bien? Eh, en, en consolas actuales, como sean, Playstation 4 y Xbox One, o Xbox One X en este caso, se, eh, a y media creo compatibilidad con, precisamente con esto, con Freezing. Y el Freezing te permite tiempos de respuesta muy bajos, muy, muy bajos realmente, y te permite latencias muy bajas también. Bien, entonces, el detalle es, por eso particularmente es que incluso a día de hoy, en el Xbox One, ¿bien? En el Xbox One, a día de hoy, los mandos competitivos son cableados, porque son mandos que tienen una latencia mucho menor. ¿Bien? Eh, a día de hoy, ya le digo, a día de hoy, en el Xbox One, los mandos, eh, los mandos, eh, el mando Xbox, el mando Elite, se puede conectar por cableado. Y el mando, hay un mando similar al Elite, que es de Razer, que es cableado. Y en este caso también, tú puedes poner en un monitor, con una tasa de refresco bajo, perdón, una tasa, con un Dimbus Lag bajísimo, ¿bien? Puedes poner un monitor gamer, de que vaya un, un FPS, un minisegundo de tiempo de respuesta, y puedes ponerle un monitor de alta tasa de reflejamiento. ¿Bien? Entonces, a día de hoy, ya, a día de hoy, ya, eso que tú me estás diciendo, no se aplica a las consolas. A día de hoy, si tú quieres jugar a un juego competitivo, con un minisegundo de tiempo de respuesta, y quieres jugar a un juego competitivo, eh, con cero input lag, básicamente, te compras un monitor, eh, te compras un monitor, eh, con, ya digo, que vaya a 120 FPS, con una tasa de refresco, y que tenga un input lag básico, bueno, eh, de un, muy bajo, y compras un mando cableado. O sea, que a día de hoy, si tú querés, en un, a día de hoy, si tú querés, en una consola se puede tener una experiencia competitiva, al mismo nivel que en una consola, que en una PC, al mismo nivel, o muy parecida, la única elementación que vas a tener es que, en PC vas a poder jugar a 240, y en consola vas a jugar a 120. Pero vas a poder tener una experiencia competitiva del mismo nivel, o muy, un nivel muy similar que en una PC. O sea, porque incluso, ya le digo, incluso en Xbox One, se pueden instalar con, eh, man, se puede instalar teclado y mouse. O sea, que vas a poder, incluso vas a poder jugar sin teclado, sin, sin un mando, vas a poder jugar con teclado y mouse. Pues es más barato. Hay un montón de días de ofertas en plataformas como Steam, y también podemos adquirir títulos en formato digital en páginas de case, como Instagaming o Geroza, entre otras. Y a más... Ok, vamos a ver. Ok, vamos a ver. Otra plataforma, vamos a ver. Vamos a abrirla acá. PS4. No hay rebajas en, en... No hay rebajas de juegos en PlayStation 4. ¿No? Pero bueno, ya le digo, miren, Xbox One, PS4 y Nintendo. Bien. Le pongo lo mismo que él me dice. 40% de descuento, 55% de descuento, 57% de descuento, 50% de descuento. Bien. Xbox Game Pass. Bueno, que soy yo. 71% de descuento en el Gear 5, que son juegos recientes. En el NPS, 43% de descuento. Bien. Y vamos a ver acá en Nintendo, en la Switch, 18% de descuento, 14% de descuento, 10% de descuento. Bien. 13% de descuento, 10% de descuento. Quizás no son, no son, no son tan grandes las, los descuentos comparados con, eh, los de una PC. Pero hay descuentos. Bien. Bueno, en este caso, en PlayStation 4 hay muy poco realmente. 10% de descuento. Bien. 10% de descuento en este caso. Bien. En el PS4 creo que hay pocos descuentos. Y en Nintendo también, pero hay. Muy buenos precios. Y en muchas ocasiones regalan juegos. Y la cantidad de títulos free to play, es decir, de juegos completamente gratuitos, es enorme. Además, hay servicios de alquiler de videojuegos por suscripción mensual, tales como Origin Access. Por poco dinero tenéis acceso a un montón de títulos. Incluso en PC podéis... Claro, porque en Xbox One no tenés el Xbox Game Pass. Y en PlayStation 4 no tenés el PC Note, por ejemplo. Bien. O sea, servicios de suscripción de pagos tenés en todas las consolas y en la PC también. Tú particularmente me estás dando una sola de las opciones, que es el... 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 EA Access Pass, básicamente, ¿no? Vamos a ver dónde está. Y buenos precios. Y en muchas ocasiones regalan juegos. Y la cantidad de títulos free to play, es decir, de juegos completamente gratuitos, es enorme. Además, hay servicios de alquiler de videojuegos por suscripción mensual, tales como Origin Access. Por poco dinero tenéis... Origin Access tened en cuenta que son juegos únicamente de EA Sports, básicamente, de EA Games. Yo le digo, particularmente yo estoy diciendo, estoy nombrando el Xbox Game Pass y estoy nombrando el PC Now. El Xbox Game Pass tiene juegos de todas las compañías. También tened en cuenta también que el Xbox Game Pass y el PC Now, bien, PlayStation Now, también están disponibles en PC. Bien. Tenéis acceso a un montón de títulos. Incluso en PC podéis jugar a la mayoría de exclusivos de Xbox One y echar partidas a juegos de la PlayStation 2, 3 y 4 desde PS Now. Número 4. Retrocompatibilidad. Podemos jugar al juego que queramos por muy antiguo que sea y en muchos casos a una mayor resolución a la que se jugaba a fecha de su lanzamiento. Mientras que en videoconsolas, cuando hay un cambio de generación, por ejemplo, de PlayStation 3 a PlayStation 4, si bien es cierto que hay cierta retrocompatibilidad, no es tan extensa como en PC, ya que hay muchos títulos que se quedan atrás. Y en ordenador, raro es el caso del juego que no podamos ejecutar por muy viejo que sea. Y no solo eso, sino que podemos jugar a títulos que nunca han salido por a PC, gracias a los emuladores, que son un software que permite poder ejecutar programas o videojuegos, en este caso, en una plataforma... Acá también te voy a discutir. En consolas como Xbox One, por ejemplo, hay retrocompatibilidad incluso con la Xbox original. Bien, tú puedes jugar juegos a la Xbox original en la Xbox One, por ejemplo. Y en cuanto a lo de que todos los juegos se pueden correr en PC, no es así. No es así. Hay juegos de la primera época de MS-DBS, por ejemplo. Por ejemplo, correr un Doom original en un PC a día de hoy es bastante complicado. ¿Bien? A no ser, o sea, el juego original, después hay una remasterización, posterior, ese tipo de cosas, sí. Creo que incluso en Steam está el Doom 3, ¿bien? Que es una mezcla de... Es una configuración de los tres primeros. Es una... Sí, te venden los tres primeros, el 1, el 2 y el 3. Y ahí sí, ahí están adaptados. Pero a día de correr juegos, por ejemplo, de... de... de OS, básicamente, es bastante complicado. Incluso hoy, por ejemplo, esto particularmente, no te digo yo, vamos a ver... Yo le voy a dejar aquí particularmente, le voy a dejar a YouTube, a Tuve Bielhundner, que es una persona que habla de retro gaming y él particularmente explica que hay determinados juegos de la época de, por ejemplo, de XP, Windows 2000, Windows 98, ¿bien? Que... para... La mejor manera de jugarlos es con una... es con un hardware de esa época, ¿bien? Porque en aquella época los juegos tenían una limitante y era que los juegos en aquel momento no tenían un corte de FPS, básicamente, ¿no? Entonces, tú si pones un juego de esa época en una computadora actual, lo que vas a tener es que se va a jugar acelerado, básicamente. No lo vas a jugar a una altos frames, sino que lo vas a jugar de forma acelerada, ¿bien? Entonces, todo viejo uno básicamente te dice que determinados juegos de determinada época, ¿bien? Lo tenés que jugar en una plataforma, en una consola de esa época, en una PC de esa época, ¿bien? Incluso parte de la gracia de todo viejo uno es eso, es que él hace ensambles de computadoras para jugar a juegos de una época determinada, porque él explica particularmente que muchas veces los emuladores de OS tienen ciertas fallas en el centro glitch y ese tipo de cosas. Y en cuanto a los emuladores de consolas, o sea, en cuanto a emular consolas en otra, en PC, en consolas también se puede hacer. Tú, a día de hoy, en Nintendo Switch, por ejemplo, se puede instalar RetroArch. Creo que también se puede instalar RetroArch, también es compatible con Xbox One, pero no estoy seguro. Pero consolas de generación 3D como se puede hacer Xbox 360, el PlayStation 3 y ya le digo, Wii, incluso Wii U, pueden utilizar RetroArch y RetroArch te permite emular consolas de todas épocas, ¿bien? Te permite instalar consolas de, emular consolas de 8-bit hasta consolas mucho más recientes, ¿bien? Mucho más recientes me refiero hasta PlayStation 2 y cosas por el estilo, ¿no? PlayStation 2, alguna de GameCube, incluso creo que Wii también, RetroArch, ¿bien? O sea, en consolas también se puede emular, también se puede emular. Y la emulación siempre conlleva un riesgo, siempre es, no es algo tan fácil como soplar esas botellas, no es tan fácil. ...forma diferente para los que estaban realmente programados. Esto también se puede llegar a hacer en videoconsolas, pero de una manera más limitada, donde tenemos más libertad y conseguimos mejores resultados, sin duda, es en PC. Hay emuladores de la Sega Mega Drive, de la Play 1, Play 2, Nintendo 64 y no solo de videoconsolas tan o más antiguas de las que acabo de mencionar, sino que incluso también podemos emular juegos mucho más recientes como el Zelda Breath of the Wild y lo mejor de todo, a una calidad superior que en la Nintendo Switch, si la potencia del PC que estéis utilizando lo permite, claro. Aunque por supuesto, al igual que pasa en los videojuegos de PC como tal, en los emuladores también podemos hacer diferentes configuraciones gráficas. Si el hardware de nuestro PC es modesto, podemos bajar la calidad y si tiene la potencia suficiente, incluso podemos mejorar la calidad que tenía originalmente el videojuego que estemos emulando. Aquí hago un pequeño inciso para deciros que si os gusta mi contenido y vais a seguir viendo mis videos... Bien, acá en esta parte me tengo que meter... Tengo que explicarles algo, ¿bien? Una cosa es emular consolas viejas, ¿bien? Una cosa es emular consolas de, como se diga, NES, Super Nintendo... Y otra cosa es estar proponiendo básicamente emular hardware actual. La gracia de la emulación, o sea, la gracia de usar emuladores es tener acceso a juegos que ya están descatalogados, que no se pueden, a día de hoy ya no se pueden, eh... y por limitaciones de hardware, básicamente. Si tú no tenés, no podés tener acceso a un televisor CRT, no podés tener acceso... Eh... No tenés la consola original, ¿bien? Pero otra cosa muy diferente es estar proponiendo lo que estás hablando tú. Cuando estás hablando solo del versículo de White ya es piratería. Ya podríamos considerar que es piratería. ¿Por qué? Porque estás hablando de un juego de una consola actual. Aunque particularmente también, ojo, también, él dice lo que él quiere básicamente también. Lo que tú puedes jugar, emular en PC, no es el CDW de White de Switch, es el CDW de White de Wii U, que es de la generación anterior. Y eso no lo está explicando. ¿Bien? Por lo tanto, no, a día de hoy no se puede emular, todavía no se pueden emular juegos de generación actual de Nintendo. De ahí no se puede emular consolas de Nintendo, juegos de Nintendo Switch, se pueden jugar juegos de Wii U, que es la consola anterior. ¿Bien? Va a haber algunos juegos que sí, más, que se han reitado actualmente para Nintendo Switch que tú vas a poder jugar en el emulador de SEMU. ¿Bien? Pero estamos, ahí estamos metiéndonos en una cuestión de legalidad. Estás proponiendo emular una plataforma actual o muy reciente que no es lo mismo, no es la gracia de la emulación. Así, ahí en cierta forma estarías promoviendo la piratería. ¿Bien? La gracia de la emulación es eso, de que yo puedo jugar a juegos de Nintendo o de la NES original o de Super Nintendo o de consolas viejas en mi PC. Pero en ningún caso, en ningún caso la emulación es para que yo pueda jugar juegos de otras, de consolas actuales o de consolas que están en venta a día de hoy de forma más barata. ¿Bien? Ningún caso. Porque tú tenés que tener en cuenta que el desarrollador de ese juego, ¿Bien? A día de hoy va a seguir queriendo vendiendo. O sea, Nintendo quiere vender ese juego a día de hoy. Entonces, esto particularmente no te lo llevo. Te lo entiendo en las consolas viejas. Las consolas viejas te lo soporto, te lo entiendo. Porque son consolas que están discontinuadas y juegos que están discontinuados. Ahí estamos bien. Hasta ahí vamos bien. Yo pienso que si tú tenés, tú te puedes comprar, puedes tener juegos de otras épocas, pues digo, eh, en las consolas viejas es eso. Es que tú una consola vieja como puede ser, o una consola retro, digamos de forma, no quiero ofender ahí. En una consola como la NES o la Super Nintendo o la Sega Mega Drive o la Sega Genesis, que debería ser lo mismo, perdón, o la Sega Master System, ¿bien? Tú tenés que los juegos de esas consolas ya no se fabrican, por lo tanto, muchas veces vas a tener que recurrir al mercado de segunda mano y en el mercado de segunda mano hay algunos juegos que son muy caros. ¿Bien? Porque está sujeto a... ¿Bien? Por lo tanto, a día de hoy ya básicamente no podrías comprar juegos originales, ¿bien? Al fabricante. Entonces, tenés que recurrir a segunda mano y entonces no es tan... A ver, no estaría tan mal. Pero en las consolas actuales como sería la Wii U, por ejemplo, que es lo que está proponiendo él, las consolas actuales como la Wii U está muy vigente. A día de hoy todavía puedes comprar a precio normal, puedes comprar el Soda of the Wild y muchos juegos de esa consola los puedes comprar. ¿Bien? Entonces, esto que tú me estés diciendo que se pueden jugar juegos como el Soda of the Wild y no expliques que la versión que puedes jugar es la de Wii U, no la de Switch. Detalle, detalle, no menor. ¿Bien? Es un poquito engañoso y es... Estás proponiendo, de esa forma estás promoviendo la piratería también. Pero bueno, ya sabéis que agradezco mucho que os suscribáis al canal y más ahora que faltan menos de 15.000 personas para llegar a las 300.000. Así que ya sabéis, si queréis hacerme feliz podéis darle al botón rojo que está ahí abajo y si queréis apoyar el vídeo, mejor que mejor. Número 5. Jugar online sigue siendo gratuito. En consolas hay que pagar mensualmente una suscripción para poder jugar por internet. Bueno, podemos pagar mensualmente o todo el año, pero ya me entendéis. En cambio, en ordenador, no, es gratis. Con ciertas excepciones, hay algunos videojuegos que sí que hay que pagar para poder jugar online, pero son casos súper aislados. Número 6. Experiencia más silenciosa. Perfecto. En eso no tengo nada que decir. Seguro que todos tenéis en mente el gran ruido que hacían los PCs hace años. Parecían turbinas de avión. Pero esto ha cambiado un montón. Ahora los PCs son muchísimo más silenciosos. Los ventiladores de las tarjetas gráficas y disipadores apenas hacen ruido. Y no solo eso, sino que los fans de la GPU ni siquiera giran si no llegan a cierta temperatura. Bueno, hay algunas gráficas que giran de cualquier manera, pero siguen siendo muy poco ruidosas. Siempre hay excepciones. Estoy hablando en términos generales, pero ya digo que básicamente todo es muy silencioso. Ahora ya casi ni se usan los discos duros tradicionales, los cuales tenían una parte mecánica que podía hacer bastante ruido. Ahora las unidades de almacenamiento que hay, los SSDs tradicionales y los SSD M.2 hacen cero ruido. Las fuentes de alimentación ya apenas se escuchan a menos que te compres un modelo malo. E incluso hay cajas para PC, el chasis, el cual tiene unos paneles para hacer todo mucho más silencioso. En cambio, ya sabéis que en ciertas videoconsolas cuando llevamos mucho tiempo jugando y se empiezan a calentar, pues como tienen un ventilador muy pequeñito y empiezan a girar rápido, pues se empieza ahí a chirrear y se puede volver bastante molesto. Número 7. Crea contenido. La forma más profesional de hacer directos o grabar... Ok. Básicamente, la velocidad te la llevo. Lo de... Perdón, lo del ruido te la llevo. Te la llevo, básicamente. Particularmente, yo tengo un amigo que tiene una presión 4 y no es muy ruidosa, básicamente. Pero puede ser. En cierta forma, tiene razón. Pero bueno, no es muy ruidosa, pero a día de hoy hay computadoras que son caras que son menos ruidosas que una consola. Pero bueno, ahí te la llevo. Partidas es en PC. A día de hoy, cada vez son más las personas que se quieren dedicar a hacer directos o grabar partidas para plataformas como YouTube o Twitch. Vamos a mentir eso en un solo paso. Vamos a mentir esto en un solo paso. ordenar por más antiguo. Hace cuatro años. Hace cuatro años. Hace cuatro años. Esos tres videos fueron grabados esos tres videos fueron grabados y se subieron a YouTube desde una consola desde una Precision 4. ¿Bien? Tú en consolas actuales como Precision 4 y como Xbox One podés tener por medio de capturadoras o mismo con el propio software de las consolas podés grabar videos y hacer streamings. ¿Bien? Si tenés en este caso tenés una webcam compatible si tenés un mando con 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 micrófono y si tenés está conectado directamente al internet podés hacer streamings se pueden hacer con streamings directamente desde la consola. ¿No es la mejor opción? No. Seguramente no es la mejor opción. La mejor opción sería usar una capturadora y probar alguna otra cosa externa pero se puede hacer. La posibilidad está ahí. Y para ello necesitas un PC. Si lo quieres hacer de una manera profesional claro si lo quieres hacer de cualquier forma pues no te hace falta. Número 8 Mods Esto es un punto fuerte y algo muy especial. Un mod es una modificación del videojuego que normalmente está creada por los usuarios. Los hay de diferentes tipos. Hay mods gráficos que mejoran el apartado visual de los títulos dándole un aspecto super realista o simplemente cambian el estilo gráfico. Hay otros que modifican la jugabilidad de los juegos. Otros añaden skins armas mapas misiones corrigen errores que había en los juegos etc. Es un mundo en sí mismo muy grande interesante y divertido. Número 9 Aumenta la potencia de tu equipo. Bien, en este caso a este te doy toda la razón en consolas hay mods pero muy pocos hay muy pocos juegos que tengan compatibilidad con mods y es muy complicado también. Por ejemplo en consola tenés las PES se pueden instalarle mods también se pueden actualizar las paneles y ese tipo de cosas pero es un mundo no muy explorado en consola así que en este caso te doy la razón. Si quieres mejorar la experiencia o ampliar la vida útil de tu PC siempre puedes cambiar algún componente. Esto te da mayor libertad y posibilidad de mejora a tu plataforma de juego. El precio de esto ya depende mucho de lo que necesites o estés buscando. Número 10 Monta tu equipo a tu gusto al tener la el detalle es que yo estoy viendo que dejó los mejores los que realmente no son discutibles los dejó lo último porque el hecho de el anterior que era cuál era el anterior el de vamos a ver los últimos dos potencia de tu equipo si quieres mejorar la experiencia o ampliar la vida útil de tu PC siempre puedes cambiar algún componente. Esto te da mayor libertad y posibilidad de mejora a tu plataforma de juego. El precio de esto ya depende mucho de lo que necesites o estés buscando. Número 10 Monta tu equipo a tu gusto Claro, el detalle que no está teniendo en cuenta y es que la gracia de una consola es que cuando tú la compras ya tenés una potencia determinada. Bien, y tú te aseguras que durante la vida útil de esa consola todos los juegos que van a salir para esas plataformas van a correr bien. Cosa que en tu PC particularmente no te puedes asegurar. Bien, pero bueno vamos a tendría que ver la diferencia tendría que ver esta otra parte si explica eso pero bueno esta particularmente sería para mí vamos a vamos a al tener la posibilidad de elegir los componentes que quieras no solo puedes ajustarte a tus necesidades y presupuesto a la hora de comprar tu PC sino que también puedes hacer que te encante estéticamente por su diseño colores iluminación puedes hacer que sea más grande o más pequeño ya os tengo dicho que hay tres formatos principales de placas base en la gama doméstica citando los del más grande al más pequeño serían el ATX micro ATX y mini ATX si elegimos este último si queremos podemos hacer PCs super potentes con un tamaño realmente pequeño por si no tenemos mucho espacio y lo mejor de todo es que hay opciones con una buena refrigeración si elegimos el ATX podemos tener un PC enorme para montar dentro lo que queramos y si elegimos las micro ATX bueno pues tenemos un término medio podría citar muchos más puntos positivos de tener un ordenador como que por ejemplo que con un PC puedes hacer muchas más cosas que con una consola ya a nivel general pero quería hacer un vídeo más dinámico corto y fácil de ver si queréis aportar alguna cosa más que consideréis importante os invito a hacerlo abajo en los comentarios ya que seguro que bastantes de vosotros queréis agregar más argumentos este es el primer vídeo del año así que os deseo un feliz 2020 a todos espero que estéis bien y si no os mando muchos ánimos desde aquí ya que cuando yo estoy triste veo cuántos de vosotros me apoyáis y eso siempre me anima y eso es todo espero que os haya gustado si queréis apoyarme podéis bien de momento a ver los únicos a ver yo pienso que los únicos puntos que no fueron discutibles o los que estuve de acuerdo con él fueron los tres últimos y para mí son los tres últimos son los únicos que tendría que haber puesto porque los otros son ya libres son totalmente debatibles y son totalmente desmontables yo se los desmonté básicamente pero bueno algo particularmente me faltó explicarles es el hecho de que decía ok de la parte de streamings ese tipo de streamings en la consola se puede hacer streamings bien personal teniendo una capturadora de vídeo que no necesitan PC se puede hacer streamings de muy buena calidad igualmente bien como puede ser esta por ejemplo bueno esta no pero este tipo de capturadoras te permiten hacer streamings de muy buena calidad básicamente pero bueno esta última es discutible pero lo otro yo se lo fui rebatiendo de a uno básicamente me gustaría ver y reaccionar a esta otra primera parte al no juegues empecé en PC gaming sin ver esto básicamente donde compara con la Xbox One pero bueno poca cosa más que agregar realmente me gustaría hacer en algún momento un vídeo un poco mejor acerca de esto y es que cuál sería la diferencia o por qué tendrías que mi idea sería por qué tendrías que elegir una consola antes que una PC o por qué tendrías que elegir una PC antes que una consola mi idea particularmente es enfocarla desde el punto de vista del público objetivo bien este detalle en este vídeo él no tomó en cuenta eso el público objetivo de una consola no es el mismo que una PC un PC gamer va a buscar determinadas cosas en una PC y un consolero una persona que va a comprar una consola va a buscar determinadas cosas en esa consola bien esto particularmente es algo que él no tomó en cuenta pero bueno ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego